del plano nacional Gabriel y Martín y televidentes de Noticias Caracol hablemos ahora del panorama regional que pues muestra y ustedes me corregirán y ya lo analizaremos con Gabriel y vamos a arrancar con Bogotá pues el panorama tiene un cierto contraste en materia de la forma como la gente en las ciudades ve al gobierno nacional versus los gobiernos locales Sí, claramente y basándonos en los números que es lo que corresponde las personas hoy confían mucho más en sus gobernantes locales que en el gobierno nacional y empecemos con Bogotá si la aprobación de Carlos Fernando Galán está en el 50% la desaprobación en el 40% y con respecto a junio mejora porque tenía un 47% de aprobación y un 44% de desaprobación ¿Dónde puede estar Gabriel el secreto para entender estos números del alcalde de Bogotá? Hay temas de movilidad, la seguridad sigue alta, ya Martín nos hablará pero ¿cuál puede ser la clave para entender eso? Vea, ha habido una diferencia sustancial entre la última medición y esta y ha sido la actitud del alcalde Carlos Fernando Galán que ha dejado de ser digamos pasivo si se quiere frente a los problemas del distrito en donde interviene la nación, ha sentado posiciones claras en contra del presidente Gustavo Petro no solo en cuanto al metro, frente a la postura de las relaciones con Venezuela en el tema de la política alimentaria entonces estamos viendo un alcalde que cada vez más asume posiciones de defensa del distrito y en contra de las imposiciones del gobierno nacional y eso inevitablemente tiene unos réditos políticos que vemos cómo le permite dar ese salto en la aprobación y disminuir la percepción negativa que en la encuesta pasada estaba por encima o digamos estaba muy muy pareja entre los que rechazaban su gestión y los que la aprobaban Bueno, eso es clave, veamos Martín, basado en lo que dice Gabriel los problemas en Bogotá, según la encuesta que dicen las personas consultadas el principal problema que tiene Bogotá en este momento según las personas es la inseguridad con el 53% sigue siendo el mismo sigue siendo el más alto pero cede un poquito o un poco frente a junio en segundo lugar está el tema de empleo que pasa del 6% al 9,7% corrupción el 5% y pobreza el 4% entonces sin duda el foco obviamente una ciudad pues requiere de muchos frentes diferentes pero hoy en día los bogotanos están pidiendo es más seguridad y más empleo y le complemento que la cifra positiva del alcalde Galán frente a junio también se da porque aunque el principal problema es inseguridad la percepción de seguridad mejoró un poco y el porcentaje de personas víctimas de delitos también mejoró frente a junio Tatiana Gordillo, nuestra compañera que recorre a diario las calles de la capital del país Tati, buenos días y es así, esa percepción se siente en la calle que dicen los bogotanos Juan Roberto y televidentes, pues creería y hablando con la ciudadanía en la calle que de que pase a la cifra a la percepción puede haber un tiempo bastante amplio porque si todos los delitos han bajado el hurto en celulares en más del 42% el hurto en bicicletas en más del 34% pero todavía la gente no siente ese impacto real en su día a día, en su cotidianidad sabe que si ha sentido la gente mucho el tema de las obras y que se abra de alguna manera paso en las vías aunque no se termina completamente la obra pues hay paso y eso le da más tranquilidad a los ciudadanos en Bogotá Eso que dice Tatiana es cierto porque se abrió el puente de la 68 algo, no digo que esté mejorando radicalmente pero eso que dice Tatiana es cierto y sobre el tema de seguridad para cerrar Bogotá en efecto la encuesta también habla de que sienten el mayor presencia de la fuerza pública, de la policía en Bogotá y yo creo que ese también es un indicativo interesante Sí, es importante y como le decía Juan Roberto pues se ve cuando uno le pregunta a las personas si en general usted se siente muy seguro seguro, inseguro o muy inseguro se ve un leve cambio positivo hacia una mejor percepción de seguridad Obviamente que falta muchísimo por mejorar y hay todavía muchísimas dificultades pero este es un indicativo interesante 727 minutos, hablemos ahora Martín de los indicadores del alcalde de la ciudad de Medellín el alcalde Federico Gutiérrez En el caso de Medellín Federico Gutiérrez tiene una aprobación del 73% una desaprobación del 25% y mejora tres puntos contra la medición anterior en la cual tenía 70% de aprobación y 23% de desaprobación ¿Algo tendrá que ver, Gabriel sus continuas discrepancias con el presidente Petro? En lugar a dudas contribuye Juan Roberto está también, recordemos, que en las últimas semanas las discusiones sobre la venta de Tigo 1 es decir, ha habido muchas discusiones polémicas en donde el alcalde ha tenido que tomar decisiones difíciles en el Consejo de Medellín y también es importante señalar que si bien el alcalde Federico Gutiérrez sube en su nivel de aprobación el pesimismo de los medellinenses también aumenta es decir, si bien el 58% considera que las cosas van por mal camino siguen dándole y endosando su confianza en el alcalde Federico Gutiérrez considerando que las decisiones que está tomando son las decisiones acertadas Hay problemas complejos en la ciudad de Medellín y sobre esos problemas también preguntó la encuesta, Martín Sí, el principal problema según las personas en Medellín es la inseguridad con 25%, venía del 22%, el desempleo 21% y estaba en junio en 14% y el costo de vida que está pegando fuertemente en Medellín el 9.7%, cuarto lugar corrupción con el 7% si usted mira, estos porcentajes, sobre todo el de inseguridad es muy inferior a, por ejemplo, el que vimos de Bogotá El doble Lo que quiere decir que... O la mitad mejor Sí, lo que quiere decir que los principales problemas para la gente en Medellín están desagregados en más número de problemas pero con menos impacto cada uno de ellos Sí, 729 Alfonso Cárcamo, nuestro compañero en la ciudad de Medellín Alfonso, el tema de los problemas que piden los habitantes de Medellín que solucione su alcalde Buen día Juan Roberto, así es a pesar de ese 73% de aprobación que tiene el alcalde de Medellín las personas en la calle cuando uno habla con ellas hablan del tema de la inseguridad aseguran que no pueden salir tranquilos en ningún lugar específicamente en lugares como Laureles Poblado y el centro de la capital antioqueña porque se sienten intimidados por los amigos de lo ajeno precisamente por aquí hay gente que nos habla de la percepción ciudadana a esta hora ¿Cómo es su nombre? Bienvenido a Noticias Caracol Jairo de Jesús Valencia Holguín ¿Cómo es su nombre? Jairo de Jesús Valencia Holguín Don Jairo, ¿qué siente usted que debe mejorar la ciudad? ¿Cómo la siente con el gobierno de Federico Gutiérrez? No, pues Federico Gutiérrez la pregunta mía es ¿por qué ataca tanto a los vendedores ambulantes? Si ellos fueron los que lo ayudaron a subir allá y ahora la persecución por lado y lado entonces la presión porque Caratico viene que nos lleva a los carritos yo quiero saber qué tiene él contra los vendedores ambulantes que nos responda ¿Se siente seguro usted en la ciudad también? No, y muy inseguro porque por aquí roban mucho por esta ciudad de Río por aquí roban demasiado y la fuerza pública se mantiene muy poquitico por aquí Bueno, a pesar de esa percepción ciudadana lo que dice el alcalde y también ha puesto en su cuenta de X es que va a seguir trabajando honestamente y con mucha fortaleza por ayudar con todas estas problemáticas que siente la ciudadanía hoy en día Lo califican bien pero también como dice Gabriel sube la cantidad de personas en Medellín que dicen que las cosas no van por buen camino y que hay que mejorar 7.31 minutos hablamos ahora de la ciudad de Cali su alcalde Martín Alejandro Eder Sí, en el caso de Alejandro Eder está con una aprobación del 40% una desaprobación del 48% y hace dos meses en junio estaba con aprobación del 49% y desaprobación del 34% quiere decir que cae su aprobación 9 puntos Gabriel, la descolgada del alcalde de Cali ¿a qué se puede deber? Vea, no solo se descuelga la imagen de Alejandro Eder sino también empeora la percepción frente a cómo están yendo las cosas llegando a un mínimo en este último año del 19% de las personas que consideran que las cosas van por un buen camino versus un 64% es decir, dos terceras partes de los caleños creen que las cosas van por mal camino sin lugar a dudas en Cali hay dos problemáticas fundamentales recordando que además es una ciudad con inmensas dificultades de orden social pero el tema de la inseguridad está golpeando muy duro a los caleños y el tema económico el desempleo la falta de acceso a servicios sociales esos dos temas son fundamentales y creo que se está comenzando a ver una tendencia que indicaría que se acabó la luna de miel prematuramente entre los caleños y su alcalde Alejandro Gabriel, nuestra compañera Ana Milena Gautierrez que es caleña me decía hace instantes viendo estos números que no será que la gente también venía de una situación muy compleja en Cali y quiere soluciones ya pues es apenas obvio también, ¿cierto? Hay un manejo de expectativas esto lo veremos también en el caso de Bucaramanga las problemáticas de Cali son muy grandes pero deberían ser momentos incluso donde hay optimismo frente a la próxima evento de la COP que genera siempre ciertos grados de aprobación pero lo que se ve en Cali es una descolgada inmensa y ese manejo de expectativas puede manejarse en Cali pero en todas las ciudades había una serie de expectativas con los nuevos mandatarios expectativas que en el caso de Cali y de Bucaramanga definitivamente le están pasando una cuenta de cobro muy alta a los mandatarios Ya vamos a hablar de Bucaramanga veamos rápidamente los problemas en Cali Martín porque eso también explica en buena medida lo que sienten y viven los caleños en este momento El principal problema según los caleños es la inseguridad con 54% miren que aumenta frente a junio el desempleo con el 15% que también aumenta frente a junio corrupción el 4.8% y falta de calidad en transporte y carreteras el 3.7% entonces sin duda los dos temas principales es inseguridad y desempleo y está aumentando yo creo que puede haber Juan Roberto un tema de comunicación una oportunidad en comunicación porque aunque el porcentaje de víctimas de delitos baja frente a junio cierto por ejemplo el hurto en junio era 24% ahora es 20% según la encuesta la percepción de seguridad empeora entonces probablemente las personas no se están enterando de que los delitos vienen disminuyendo Carlos Aponte nuestro compañero en la ciudad de Cali nos habla un poquito nos amplía esto la percepción versus las cifras y sobre todo Carlos porque realmente uno ve que en Cali están trabajando duro de cara a la COP16 al evento sobre biodiversidad del cual la capital del valle va a ser la sede buen día Carlos Juan Roberto televidentes muy buenos días pues mire se ampara la alcaldía de Cali en los resultados en las estadísticas que tiene este año en materia de homicidios y también de hurtos han disminuido los homicidios dice la alcaldía en un 17% y también los hurtos en un 15% pero desafortunadamente la percepción de seguridad pues no es la mejor la gente cree que la capital del valle sigue siendo muy insegura y lógicamente también hablan de un subregistro en el tema de las denuncias por todos los problemas que tienen que enfrentar los ciudadanos a la hora de poner estos denuncios también señalan o le abonan a la alcaldía a los ciudadanos los operativos de tránsito y de movilidad y también el acompañamiento que han conseguido por parte de la fuerza pública recordemos que gracias al evento de la COP16 a la capital del valle van a llegar más de 5 mil efectivos de la fuerza pública incluso van a tener apoyo de otros países pero sin embargo la situación sigue siendo compleja en las calles de la capital del valle y otra de las situaciones que están pidiendo los caleños es el empleo porque la informalidad supera según la cámara de comercio el 51% y pues es una situación bastante compleja para los ciudadanos de a pie aquí en la capital del valle eso es lo más importante lo que piensan los ciudadanos de a pie Carlos gracias 736 eso que dicen de la COP16 puede ser un punto de quiebre que los caleños vean como lo va a ver todo el país que Cali se va a lucir y eso lo esperamos todos en esa cumbre sobre biodiversidad que es en octubre 736 Martín veamos los datos del alcalde de Barranquilla Alejandro Char en el caso de Barranquilla Alejandro Char tiene una aprobación del 72% una desaprobación del 26% comparado con junio que tenía una aprobación del 73% y una desaprobación del 22% prácticamente se mantiene Juan Roberto eso está pues dentro del margen de reto sube sube un poco la desaprobación y baja un punto la aprobación así es veamos los principales problemas que dicen los barranquilleros tienen en este momento aquí el tema de inseguridad lo respondió el 54% y es en las ciudades donde más aumenta según las personas ese problema porque en junio estaban 37% entonces sin duda Barranquilla tiene ese reto desempleo baja del 21% al 10% es decir hay una mejora en la percepción del tema económico servicios públicos mejora un poco al 8.3% tarifa de energía exacto y mire que bandas criminales es el cuarto con 6.1% que si usted lo suma más o menos al tema de inseguridad que está prácticamente relacionado estamos hablando de un 60% que menciona ese punto de orden público como un tema urgente a resolver Margarita Arisa nuestra compañera en Barranquilla estas cifras se traducen sobre todo en un asunto del que usted da cuenta prácticamente todos los días la vimos ayer hablando de la extorsión en la capital del Atlántico Margarita buen día Juan Roberto y televidente muy buenos días pues sí más temprano hicimos un pequeño sondeo aquí con los habitantes de la capital del Atlántico y efectivamente el problema más grave que ellos dicen tiene la ciudad es la inseguridad preocupa mucho los homicidios mire Barranquilla cerró el mes de julio con 34 homicidios 247 en total con cierre en el mes de julio pero vamos a hablar aquí encontramos algunos de los habitantes ¿cómo es su nombre? Leonice Garay Villarraga Leonice bueno cuéntanos ¿qué problemas ves tú que tiene la ciudad que sea más grave? bueno la verdad es la inseguridad la inseguridad el robo los celulares las motos eso es fundamental aquí en Barranquilla estamos nos sentimos inseguros no podemos salir a la calle no podemos sentir un motor no podemos sentir una moto porque estamos asustados eso es muy muy dramático esa situación aquí bueno los atracos homicidios y también las extorsiones nada más ayer el presidente de la Unión de Comerciantes Zundeko nos decía que en Barranquilla 250 tiendas cerraron por extorsión y no volvieron a abrir las autoridades dicen que 211 personas han sido capturadas por este delito en lo que va del año el alcalde Char Margarita Gracias nos decía hace cuando cumplieron los 100 días que ese es el gran dolor de cabeza Gabriel que no lo deja dormir el tema de la inseguridad si bien es una ciudad a la que le reconocen un modelo de gobierno donde hay temas de pobreza pero también de infraestructura que mejoran es decir hay unos contrastes enormes pero todo eso junto pues le genera unos retos enormes en medio de una muy alta aprobación y fíjese usted Juan Roberto que es una de las ciudades en donde más sube el tema de la inseguridad como el principal problema de los ciudadanos aumentando casi 20 puntos y eso tiene un impacto también en el optimismo de los ciudadanos generalmente Barranquilla ha sido una ciudad de personas que piensan que las cosas van por buen camino que tienen un optimismo pero se descolgó 11 puntos frente a la última medición e incluso esa percepción y esa aprobación del alcalde Alejandro Char que tiene un efecto teflón y lo ha tenido en sus alcaldías pasadas está en uno de los puntos más bajos comparados con su segunda y su primera alcaldía entonces lo que uno ve es que todavía hay mucha confianza frente al alcalde pero crece el pesimismo y el problema de la inseguridad particularmente en lo que tiene que ver con el aumento de los homicidios y la extorsión que es un tema muy marcado en Barranquilla están pasando factura de cobro entre los ciudadanos Martín usted me corregirá en la alcaldía pasada en este poll Alejandro Char en este poll la misma metodología misma medición estaba siempre entre el 85 y el 95% de aprobación que es lo que Gabriel dice hay gente pues que está repito cobrándole esa factura en medio del reconocimiento que hacen de lo que esta gestión ha hecho en la capital del Atlántico en la otra capital de la costa 7.41 minutos en Cartagena pues al alcalde Dumec Turbay le va bien Martín si Dumec Turbay tiene una aprobación del 74% una desaprobación del 21% y en junio estaba con una aprobación del 79% y una desaprobación del 16% quiere decir que su aprobación cayó 5 puntos pero se sigue manteniendo en muy buenas cifras si es una buena cifra aunque baja repito don Carlos Cataño y Guarán muy buenos días y en esta medición y uno lo ve con lo que usted a diario escucha en las calles de la capital de Bolívar que indica don Carlos buenos días que dice la gente sobre la gestión del alcalde Dumec Turbay Roberto muy buenos días definitivamente aunque bajó en su favorabilidad la imagen del alcalde sigue siendo de muy alta calificación y esto obedece en gran medida a las ejecutorias múltiples que han cambiado de alguna manera la percepción ciudadana han cambiado igualmente la configuración los servicios toda la infraestructura pública aquí en Cartagena sin embargo la gran preocupación de los cartageneros sigue siendo la inseguridad se han disparado los homicidios igualmente es creciente el fenómeno de la extorsión los atracos los raponeos en la vía pública son muy comunes y esto es básicamente lo que la gente pone como queja sin embargo también hay otros problemas que aquejan esta y las anteriores administraciones hay que decirlo y tienen que ver con la movilidad e igualmente con los altos niveles de los servicios públicos especialmente de la energía pero en general el panorama es favorable tanto para el alcalde local como para el gobernador del departamento de Bolívar volvemos a Bogotá eso es importante ya vamos a hablar de gobernadores don Carlos muchas gracias Gabriel una ciudad que venía de una desastrosa administración local como la pasada del señor Dau tiene una muy buena aprobación el alcalde de Dumec aunque baja pero allí como dice Carlos los retos son enormes y eso se ve en el optimismo y el pesimismo de los cartageneros así es Juan Roberto quizás una de las ciudades donde hay una mayor distancia y una mayor desigualdad es Cartagena pero hay un dato muy importante de la encuesta y es el comparativo entre abril del 2024 y agosto de este año en donde el desempleo que es quizás el indicador social de mayor impacto en la ciudadanía se reduce de 22 como siendo el 22% de las personas quienes indican su mayor preocupación es el desempleo al 11% es decir se ve que hay una recuperación en los indicadores sociales pero definitivamente el tema de la inseguridad viene en una tendencia creciente como la mayor preocupación de los cartageneros que al igual que en Barranquilla y en la costa atlántica están azotados por la extorsión el aumento de homicidios y la delincuencia común y la presencia de bandas criminales en las ciudades encargadas del microtráfico y de otras rentas ilegales que afectan seriamente la seguridad de los ciudadanos en la costa atlántica Martín algo que acotar sobre el tema cartagena sí que aunque sigue siendo la inseguridad el principal problema según las personas el índice de o el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de hurto bajó del 21% al 11% es decir que si hubo un cambio drástico en el tema de hurtos y probablemente eso mantenga pues al alcalde en buenas cifras de aprobación que él nos decía que esa es también repito su obsesión 744 minutos cerramos esta calificación de alcaldes de las principales ciudades con el alcalde de Bucaramanga Martín Bucaramanga tiene una aprobación Jaime Andrés Beltrán del 61% una desaprobación del 35% y con respecto a junio cae 10 puntos o 11 puntos porque tenía una aprobación del 72% y una desaprobación del 23% es decir que desmejora y básicamente la razón principal también es la inseguridad y el estado de ánimo en Bucaramanga que tenía un 47% positivo y bajó a 38% veamos el gráfico sobre los problemas en Bucaramanga y lo que usted dice el tema de la inseguridad parece ser como en el resto del país el que sigue generando mayor atención de los ciudadanos 49% dicen que el principal problema es inseguridad venía del 42% luego desempleo con el 10% costo de vida con el 8% y calidad del transporte y carreteras el 4% Nathalie Ramos nuestra compañera en Bucaramanga lo que dicen los habitantes de la capital de Santander sobre los problemas que quieren que su alcance solucione buen día Juan Roberto buen día para usted buen día para todos los televidentes uno de los temas que no le permite avanzar en percepción de seguridad al alcalde de la capital del departamento es el de violencia intrafamiliar y también el homicidio aunque han descendido según las cifras de la policía el número de hurtos a personas a domicilios a establecimientos comerciales y también a motocicletas o automotores la violencia intrafamiliar sigue aumentando con una cifra de cerca de 1896 agresiones los otros delitos como le comentaba han tenido un deceso sobre cerca del 25 28 y hasta el 30% pero sigue siendo la violencia intrafamiliar la que no le permite sacar una mejor partida en este tema de seguridad que ha sido su bandera de gobierno y otro tema muy importante tiene que ver con la movilidad porque en la ciudad no hay un sistema de transporte masivo estable y no ha podido tomar decisiones al respecto primero por orden del gobierno nacional luego por los procedimientos administrativos que se surten aquí en la ciudad y los bumangueses siguen sin tener un sistema de transporte que los permita movilizarse por las cuatro ciudades que pertenecen a este complejo metropolitano Nathalie gracias Gabriel eso que plantea Nathalie es importante porque el alcalde Beltrán fue elegido básicamente con esa bandera incluso le dicen el bukele colombiano pero justo el tema de la inseguridad es el que más le cobran sus conciudadanos vea el alcalde Beltrán había logrado revertir una tendencia de pesimismo y optimismo y las cosas en Bucaramanga se comenzaban a sentir mejor pero en esta encuesta se demuestra que hay un quiebre de esa tendencia que aumenta digamos significativamente el pesimismo y que ese aumento del pesimismo castiga la imagen del alcalde y es significativo porque quizás el candidato que mayor discurso de mano dura tuvo durante la campaña que más expectativas generó frente a las soluciones en tema de inseguridad fue justamente el alcalde de Bucaramanga y si bien los indicadores demuestran leves mejorías en algunos de los delitos de mayor impacto el tema de la inseguridad sigue siendo un tema muy presente en Bucaramanga lo cual genera una serie de frustraciones derivadas del incumplimiento de las expectativas que se tenían cuando se eligió a Jaime Andrés eso que usted plantea Gabriel es clave porque una cosa es que los indicadores mejoren pero la otra es que la gente diga que sigue siendo el principal problema en materia de seguridad ese precisamente el de la inseguridad ¿Cuál es el tema? ¡Gracias!